Actúa, solo quiero ver tu figura, mover tu cintura, me tiene al borde en la locura, y gota a gota vamos entrando en calor, eso no es normal, eso se fue de control, lento se siente mejor, si te pegas nos vamos a vapor. Hacerte el bailo natural, en el medio de la nada, sin que nadie nos pega, sin que nadie escuche nada, Hacerte el bailo natural, y saque esa piedra que esconde, que ya no tienes donde correr, sin límites, sin preocupaciones, si te gusta no te me demore, sintoniza más y no te saltas del canal, que en noches como estas ya no se van, tu fluma ya, mientras tú si me arrebatas, el perfume de tu piel y tu actitud me son sacas, la música bajita y tu cuerpo sensual. Con esa combinación bebé nos vamos a fallar, y no me hagas esperar, que el tiempo volando se va, aprovechemos cada segundo, que después de esto cada cual sigue su roma. Hacerte el bailo natural, en el medio de la nada, sin que nadie nos pega, sin que nadie escuche nada, Hacerte el bailo natural, y saque esa piedra que esconde, que ya no tienes donde correr. Si te postula baby, tienes mi voto, contigo yo me quedo más tranquilo que una foto, estar contigo es como pegarse en la lauto, dame un par de gorras pa' salir mal del coco, la definición de perfección eres tú, contigo la beso bien y no aprego la luz, eres increíble fuera de lo normal, no lo pienses y solo actúa, solo quiero ver tu figura, no ver tu cintura, me tiene al borde en la locura, y gota a gota vamos entrando en calor, eso no es normal, eso se fue de control, lento se siente mejor, si te pegas nos vamos a vapor. Hacerte el bailo natural, en el medio de la nada, sin que nadie nos pega, sin que nadie escuche nada, Hacerte el bailo natural, y saque esa piedra que esconde, que ya no tienes donde correr. Dómito DJ